¿Qué es el documental Tigre-Gente? La política estructural de la problemática del tráfico de colmillos de jaguar, principalmente de Bolivia-China, que se estaba dando con mucha fuerza en ese entonces en todo lo que era el entorno, las áreas de influencia del Parque Nacional Madidi. Entonces es un documental que va a proyectar esa experiencia, ese trabajo, esa labor importantísima de nuestros guardaparques. Ya no solamente hablamos a nivel del Parque Nacional Madidi, sino es el reflejo de ese esfuerzo de nuestros guardaparques bolivianos en la lucha y defensa de las áreas protegidas y principalmente del jaguar. Y por otro lado también va a permitir proyectar y mostrar al Parque Nacional Madidi su importancia, las características que tiene el área protegida, sus valores naturales y culturales de conservación. Así que viene a ser un documental súper interesante, filmado en Bolivia y en China, que obviamente pone al Parque Nacional Madidi en el contexto internacional, pone la problemática, la difícil situación que afronta el jaguar en Bolivia, en el debate, en la mesa nacional de debates. Entonces creo que es una oportunidad clave para las autoridades, para el pueblo boliviano, para que pueda ver este documental. Obviamente, obviamente, porque se está difundiendo en toda Latinoamérica, está llegando a más de 55 millones de hogares en Latinoamérica. Las repercusiones en redes sociales, en los diferentes grupos que se están compartiendo la información, es bastante fuerte. La campaña de impacto que se está dirigiendo desde todo el grupo de producción y lo que nosotros buscamos con esto es precisamente llegar. Llegar a nuestras autoridades de Estado, pero también llegar a la población civil, llegar a nuestra sociedad, porque las acciones, por un lado, si bien son del gobierno, por el otro lado, son más importantes las acciones de la propia población civil en defensa, en protección del jaguar, de la naturaleza, de la biodiversidad y de todas nuestras áreas protegidas. Así que creo que lo que nosotros buscamos a largo plazo es básicamente hacer una incidencia muy fuerte. Entonces, lo que está logrando Tigre Gente en este primer periodo de promoción, de difusión, es básicamente eso. Y ya por allá, por el mes de octubre, vamos a comenzar una campaña más abierta de promoción y de difusión del documental para el público en general. Actualmente se está difundiendo, se está transmitiendo en la National Geographic, en el canal de Latinoamérica, pero también se van a hacer presentaciones exclusivas. Por ejemplo, la premier que va a hacer este 24 en la vicepresidencia, donde están asistiendo cuatro guardaparques del Parque Nacional Madrid, autoridades nacionales, embajadores. Entonces, hay gente de la cooperación internacional que va a estar en ese evento. Y también una premier que se va a hacer en Santa Cruz de la Sierra, en el Cine Center, el 25 de julio, perdón, de abril de este mes. Y la otra que se va a hacer el 27 de abril también, nuevamente en La Paz, en la Cinemateca. Entonces, son eventos muy especiales que se están proyectando. Y posteriormente a eso, va a estar obviamente disponible en los Cine Center, por la información que tengo. Por supuesto, eso es lo que estamos coordinando con todo el equipo de producción, de que sea accesible, esté abierto a todo el público en general. Y estas presentaciones vamos a comenzarlas a trabajar ya en la campaña de impacto, que es una fase siguiente, a partir del mes de octubre o septiembre. Y ya se va a organizar todo el equipo para llegar a comunidades, llegar a poblaciones, qué sé yo, en todos los ámbitos que tengamos que llegar para mostrar este importante documental. Esta producción que ha sido filmada en nuestra región, que muestra la biodiversidad, que muestra toda esa belleza escénica que tenemos, pero al mismo tiempo muestra esta problemática y que demanda el compromiso de todos, principalmente de autoridades de gobierno, pero también de la población civil. Terrible. Sería el impacto muy terrible. Estos días vimos la triste noticia que en el Parque Nacional Madrid apareció un jaguar muerto, aparentemente por herida de bala. Yo pienso que la desaparición del jaguar conllevaría fuertes impactos a la biodiversidad y también a las culturas, porque el jaguar es parte de nuestro patrimonio, parte de esa vivencia que nosotros, como pueblos de la Amazonía, como gente local, los pueblos indígenas, tenemos una relación muy fuerte. El jaguar es un patrimonio de todo el pueblo boliviano, de toda la región y hay que cuidarlo, hay que protegerlo, porque detrás del jaguar dependen muchas otras especies, entonces es clave. Y si logramos proteger, si logramos salvar al jaguar, también vamos a ser capaces de lograr proteger ecosistemas, proteger otras especies, proteger biodiversidad, proteger cultura, proteger muchas cosas. Así que la conservación de esta especie es clave para nosotros y es por eso que yo animo e invito a la población a sumarse a toda la campaña que se viene de aquí en adelante y defender nuestros jaguars, defender nuestro madí, defender nuestras áreas protegidas.